Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Flórez, que es doctor en Economía y Matemático. Es director del Área de Inteligencia Artificial de Minsight. José Luis Flórez fue en su día fundador de Neometrics, empresa puntera analítica avanzada, adquirida por Accenture en 2012. José Luis es también actualmente presidente de la fundación Etia y presidente de Dive, una empresa que desarrolla tecnología propia para el análisis semántico de imágenes. Con él vamos a hablar de inteligencia artificial, arrancando con el tema candente de uso de datos móviles para el control de COVID-19 y de ahí pasaremos a la definición de un marco ético y legal para el uso de algoritmos en la toma de decisiones. Empezamos. José Luis, gracias por venir a este podcast. Muchas gracias por la invitación. Mira, en tiempos recientes estos días estamos hablando mucho de aplicaciones móviles para ayudar a la población con el COVID y hemos tratado el dilema de los datos de salud en ese contexto de aplicaciones, recientemente en una entrevista con Natalia Martos, pero no llegamos a tocar las decisiones automatizadas y el impacto que podría tener el uso de la inteligencia artificial para aprovechar estos datos de salud. ¿Por dónde crees que podía llevarnos esto o qué limitaciones o posibilidades encuentras desde el punto de vista ético? Bien, realmente las iniciativas que se están haciendo en diferentes países para utilizar la tecnología de tal manera que se pueda hacer un seguimiento de los ciudadanos, de la infección, de dónde están los casos positivos y cómo se difunden y a partir de ahí recortar los tiempos necesarios para identificar dónde puede haber nuevos brotes, cómo gestionarlos y no solamente ya aplanar la curva, sino que hacer que incluso los tiempos para la resolución de los confinamientos puedan ser más cortos, pues yo creo que van muy de la mano de los regímenes, de la situación que tienen los diferentes estados. Tienes países como China, donde se llega no solamente a recibir información médica, sino información muy detallada de tipo identificativo, no solamente por el posicionamiento y no solamente por la información de patologías previas o actuales y tal, sino incluso el propio reconocimiento biométrico, que permite saber cuándo una persona sale de una determinada zona, donde estaba recluido, se pueden llevar a cabo medidas también coercitivas para evitar que esto suceda de esa manera. Se viene que hablamos de un contexto que es muy diferente al que nos encontramos en Europa. Israel también recientemente ha lanzado una aplicación donde hace uso de un montón de información personal relacionado con el comportamiento previo y que ha ido recopilando durante los últimos años en materia de seguridad, para otros fines, evidentemente, pero también nos lleva a una realidad muy distinta que la que podemos tener en Europa. Y quizá de todos los esfuerzos que se están haciendo, el más cercano y el más interesante dentro de lo que es nuestro marco legal pudiera ser el modelo de Singapur, que es un modelo bastante simple, en el que lo que se trata es de que una aplicación móvil te pueda dar información de cuáles son las personas con las que tienes un encuentro cercano. A partir del uso de esta aplicación, también por esas personas podemos determinar si están o no están infectadas y, por tanto, se puede hacer a posteriori también un análisis, una trazabilidad de la enfermedad y los posibles contagios. En este caso, el uso de la información personal está muy limitado, no hay información personal, identificativa, etcétera, sino simplemente esta cuestión de las trozos, además, con información muy anonimizada, porque es la información del dispositivo y de la información del identificador de Bluetooth. Entonces, bueno, lo que estamos viendo en España particularmente es que hay un debate ético, o sea, eso es bastante interesante porque sí que hay diferentes posiciones en relación a la información que se puede utilizar y, bajo mi punto de vista, ese debate es interesante, pero se está aplicando desde un punto de vista muy restrictivo, es decir, se asocia toda la información que se puede extraer del ciudadano como algo que atenta contra principios básicos y que, por tanto, la situación de excepcionalidad no debería dar esos privilegios al Estado. De hecho, recientemente se están haciendo pruebas en Valencia, donde se utiliza la información del geoposicionamiento de los terminales, a través de la información que viene de las operadoras, para analizar flujos de población y ver qué incidencia tienen en la transmisión de la enfermedad. Pues hay muchas personas, incluidos también partidos políticos, que están alzando la voz diciendo, oye, esa información es información privada y me da igual que la información se esté utilizando de forma agregada. Probablemente, en ese sentido, hay una sobre reacción, porque realmente no hay una información privada, individual, que sea de riesgo para el ciudadano. Entonces, si es interesante que se esté produciendo ese debate, creo que es menos interesante o es pernicioso que se esté utilizando la ética como un elemento limitante. No debería ser limitante de las medidas que se tienen que poner en juego, sino que debería diseñar, y debería ser una ética por diseño, por concepto de las propias aplicaciones, que preservara el carácter voluntario de la información, el carácter anónimo de la información, pero pudiera llegar a resolver este tipo de cuestiones que son claves, que es, oye, cómo está funcionando el fenómeno, cómo evoluciona y cómo las medidas que se toman tienen efecto o no lo tienen, que es algo básico para poder gestionarlo. Claro, claro. Hay como dos dimensiones ahí en la problemática, en el solapamiento de lo legal con lo ético también, porque es verdad que, primero, si el dato realmente es anónimo, ni siquiera aplica al marco legal, porque ya no aplicaría GDPR. Toda vez que sea anónimo, estamos en otra esfera. De hecho, muchos de los contratos de las operadoras con el particular se amparan en esto, con el dato de uso de telefonía móvil, etcétera. Pero si llegara a considerarse que es seudónimo, incluso en ese caso, donde se considerara que, combinado con más datasets, pudiéramos llegar a la persona, también en el marco legal hay una excepción, porque en el artículo 9.2.i hay una excepción para interés en un escenario de orden público. De hecho, está totalmente definido para un escenario de pandemia, como hace poco mencionaba Natalia Martos. Entonces, está también cubierto el supuesto en el ámbito legal y en el ámbito ético entiendo que, tú lo has dicho, es ponderar la oportunidad contra el coste. Y la gran duda que me surge para preguntarte ahí en ese contexto es ¿hasta qué punto hay un dilema añadido por tratarse, por empezar a aplicar inteligencia artificial por encima de ello? Sí. Bueno, diría que hay una tercera esfera, la legal, la ética, y luego otra la mediática, que condiciona mucho y que no responde a cuestiones tan lógicas y al final tiene tanto peso como las anteriores o más. Y eso sí puede ser problemático. A ver, la inteligencia artificial es verdad que puede aportar mucho. Es decir, por un lado, la inteligencia artificial permite que incluso información que aparentemente es muy neutra y muy aséptica permita llegar a un cierto nivel de identificación. Es evidente. Es decir, si yo tengo información, por ejemplo, de dónde pernota una persona, pues a lo mejor no tengo el dato de qué persona es, pero puedo llegar a deducirlo. O sea, que se pueden hacer derivadas que permitan llegar a ese tipo de información, con lo cual es verdad que introduce ese elemento de qué difícil es el poder hablar de un comportamiento o de una información realmente anónima. Eso es cierto. Y luego, por otra parte, creo que tiene también muchas ventajas, pero hay que empezar a pensar en las ventajas, y es un planteamiento que estamos haciendo en estos momentos con la Administración, no pensar solamente en por qué es importante, desde el punto de vista de la Administración, tener datos, sino cómo estos datos pueden ser de utilidad para el propio ciudadano. Yo creo que un modelo en el que el ciudadano no tenga que dar datos personales, en el que toda la información que transmite sea de forma voluntaria, que si en un momento determinado cambia de opinión y quiere retirarse, lo pueda hacer, y que pueda hacer incluso que los datos que se han ofrecido acerca de su comportamiento se puedan eliminar. Si se dan todas esas garantías, incluso en un marco excepcional como el que tú decías actual, la Inteligencia Artificial permite precisamente darle un valor relevante. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un sistema basado en la Inteligencia Artificial que a partir de los encuentros, encuentros significa, yo estoy con una persona físicamente ahora, es decir, hay un encuentro, una coincidencia en el espacio-tiempo, pero también desde el punto de vista viral son importantes las coincidencias que no existen en un mismo tiempo. Es decir, yo voy a un autobús y en ese autobús hace dos horas ha habido una persona contagiada. Eso es relevante también. Pues toda esa información la podemos utilizar para crear medidores, termómetros de alguna manera, de cuál es tu nivel de exposición, qué nivel de exposición estás teniendo realmente al virus. Y eso es información que para una persona que lógicamente no sabe al lado de quién está o quién ha estado en los lugares donde ha estado previamente, pues es una información que puede ser muy útil para que se cuide, para que se proteja, o sea, para saber, oye, mira, pues está pasando este tipo de cosas y deberías a lo mejor tener cuidado o cuál es la mejor hora para ir al supermercado. Algo tan sencillo como eso. Entonces, yo creo que si tú encuentras una fórmula y donde la inteligencia artificial tiene mucho que decir para dar valor también al propio ciudadano, ese valor que das a uno y valor que das a otro, ese win-win, yo creo que es muy importante también. Entonces, yo no binaría únicamente la perspectiva Estado y la perspectiva de, oye, qué cosas podríamos llegar a conocer con tus datos, que son muchas, en la perspectiva también de dar una utilidad concreta para cada ciudadano individual, básicamente. Vale. Entonces, asumiendo que esto aporta valor y que ya hemos superado ese debate, ahora vienen los propios debates del uso de esta inteligencia artificial en cuanto a explicar viabilidad, fiabilidad. El otro día, entrevistaba a Bernardo Crespo y nos recomendaba estas directrices de la Comisión Europea para una IA fiable, yo creo que son pertinentes. ¿Qué piensas de esto? Ya entrando, incluso alejándonos del tema específico COVID, ¿qué hacemos con estas piezas? ¿Qué hacemos con explicabilidad? ¿Qué hacemos con...? ¿O cómo ves tú todo esto? Sí, a ver, hay varios niveles en lo que son la formulación de esas directrices. Hay un nivel, digamos, que es más alto, más abstracto, más general, donde se habla de la ética, de la legalidad, de la robustez de los sistemas y se enganza también con la parte de la propia seguridad, de las plataformas informáticas. Yo creo que lo interesante es precisamente aterrizarlo a los casos, aterrizarlo en casos concretos, cómo esto se aplica en una casuística concreta de, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones para el diagnóstico médico, para el seguimiento de tu salud, para el seguimiento de tu evolución profesional, laboral, etcétera. Creo que si no lo aterrizamos a casos concretos, se crea un nivel muy, muy alto y muy teórico, como grupos de trabajo, pues eso, que están haciendo un trabajo que yo creo que es relevante, pero si no llega a los casos y al uso práctico, pues se quedará en algo posiblemente poco útil. Entonces, un ámbito que, como tú adelantabas ahora, es mucho más concreto y donde hay un campo de aplicación muy directo es precisamente en todo lo que es la parte de vigilancia algorítmica. Todos los sistemas que están utilizando pues compañías de diferente naturaleza, algunas más conocidas, otras menos, otras que son depositarias de datos que vienen de terceros y ese tercero viene de otro tercero, etcétera, y donde tienes poco control y que hacen uso de la información para según qué cosas. Bueno, pues ahí creo que hay mucho por hacer, tanto en el seguimiento del dato y el gobierno de ese dato como en lo que es el gobierno de la inteligencia y del algoritmo. Es un tema más novedoso pero que es tan importante o incluso más que el anterior, que es cómo efectivamente esa inteligencia me permite obtener un valor y hasta qué punto esa forma de obtener valor es lícito o no lo es. Ahí estamos trabajando muy activamente en todo lo que tiene que ver con transparencia, con explicabilidad, con identificación de sesgos, con capacidad para garantizar que se pueden reproducir los experimentos que es una cuestión fundamental a la hora de poder hacer un análisis forense de aquí qué es lo que ha pasado, se ha hecho esto de una forma adecuada o no, la capacidad de editar y de transformar los algoritmos en un momento determinado según la petición por ejemplo de un ciudadano o de una persona que ha sido pues digamos sujeto pasivo de este tipo de aproximaciones. Creo que hay mucho por hacer, creo que se va definiendo un marco de actuación y es precisamente una de las líneas en las que en todo el entorno digamos académico profesional en el que me muevo pues estamos más activos trabajando. Vale, entonces, claro, desde nuestro punto de vista más, pues un poco más del marco legal y de cuáles son los derechos frente a a la decisión automatizada tanto de ver de información como derecho de acceso para poder entender pues justo con transparencia cuál es la lógica implicada en decisiones automatizadas pues en GDPR son artículos 13 y 15 por ejemplo como en el ámbito de la prohibición de su uso y las límites para ciertas el tratamiento de ciertos datos y las salvaguardas que se establecen en el GDPR pues artículo 22 ahí me parece muy interesante vuestro trabajo y me gustaría preguntarte qué estáis haciendo ahora desde la Fundación Etia o incluso contarnos qué es la Fundación Etia para empezar. Sí, la Fundación Etia es una fundación formada por profesionales o al menos inicialmente por profesionales que vienen del mundo especialmente de la tecnología son científicos de datos matemáticos ingenieros de datos data scientists que llevan trabajando en este tipo de cuestiones mucho tiempo y donde pues de alguna manera queremos precisamente concienciar por una parte del poder que tiene el algoritmo para condicionarnos y segundo desde esa posición técnica de creadores de esos algoritmos y muchas veces pues responsables de lo que estos algoritmos hacen pues crear herramientas que nos permitan tener un autocontrol ¿no? un control de todo este conjunto de procesos tecnológicos que hay en las compañías creo que tiene mucho sentido porque hace no mucho tiempo hace unos 20 años en los años 90 cuando tú analizabas una empresa una gran corporación podía haber unas pocas decenas de procesos que tuvieran una base algorítmica para tomar decisiones ¿no? Ahora mismo cualquier compañía prácticamente te puedes encontrar que tiene miles de estos procesos ¿no? afecta a la cuestión de relación con los clientes marketing recursos humanos logística cualquier tipo de operaciones control de calidad fraude riesgo entonces es muy importante primero poder poner una capa de control y el gobierno de toda esa inteligencia que se está llevando al mercado o a tus procesos y que de alguna forma tenemos que poner pues una responsabilidad unos criterios de medida de si está aportando de si no está aportando de si falla si no falla y si falla porque falla y debido a qué y a quién y luego por otra parte pues una serie de elementos que nos permitan valorar si estamos haciendo algo que desde un punto de vista primero ético y luego legal puede ser perfectamente incorrecto en el sentido de por ejemplo pues estar discriminando o estar dando ventajas a unos colectivos frente a otros por razón de inercia o de cómo han sido los datos de entrenamiento etcétera entonces la fundación surge de este ámbito muy por una parte académico y por otra parte empresarial es una combinación de estos dos mundos con una vertiente fuerte hacia lo que es la parte tecnológica aunque también hay pues otras personas que forman parte de la organización de la fundación por ejemplo de hecho el presidente de honor es Emilio Antiveros que es un economista pues muy reconocido hay gente que viene del mundo de la economía gente que viene del mundo también de la filosofía del derecho pero es cierto que el elemento más distintivo yo diría es que más allá de querer ser un think tank un lugar donde intercambiamos ideas acerca de de lo que debería ser la ética aplicada a la inteligencia artificial lo que buscamos es crear productos productos de datos una propiedad intelectual que permita hacer esa labor de diagnóstico a las empresas de forma libre distribuida open source y totalmente altruista es un poco el modelo que estamos haciendo y para eso estamos colaborando con universidades de toda España poniendo en contacto estas universidades con empresas de tal manera que lo que hacen estos grupos de investigación de las universidades es aplicar técnicas de diagnóstico de los algoritmos de explicabilidad sesgo etcétera etcétera con lo que he comentado previamente con el fin de con el fin de garantizar pues que el uso es un uso un uso correcto de los datos y de la propia inteligencia que podemos aplicar sobre ellos lo cual es un planteamiento bastante pragmático bastante orientado a la acción y en eso en eso estamos trabajando en el marco legal donde tú tienes esta responsabilidad proactiva y este accountability que tú defines tus riesgos y tú defines tus medidas al estilo ISO pues tener unos checklists y tener diagnósticos y que alguien te asesore desde la universidad y encima poder documentarlo ¿verdad? sabiendo aceptando el otro día Javier Recuenco en otra entrevista hablaba de que siempre había un sesgo lo de siempre pues el sesgo de quien define el algoritmo y el sesgo del dato que lo nutre en el origen pero seguro que tú lo puedes explicar bien esto o exponer mejor los riesgos asociados a sesgos Sí hay hay un riesgo propio del algoritmo es decir el algoritmo en función de los datos con los que se entrena identifica unos patrones unas inercias unas tendencias que tienden a repetir lo que ha pasado si lo que ha pasado incorpora un elemento de discriminación o de que ciertos colectivos pues están infrarrepresentados y tal pues esa situación la va a tender a repetir pero no hay que ir a cosas muy sofisticadas es decir si tú piensas en Netflix recomendándote películas Netflix te dice mira yo te recomiendo estas películas eso va a generar una mayor probabilidad de que tú las películas que veas sean las que estás las que tienes más cerca las que se te están mostrando con lo cual de alguna manera estás reforzando el criterio del algoritmo de Netflix y en la siguiente recomendación pues ese refuerzo va a implicar otro tipo de recomendación que irá en la misma línea con lo cual lo que está pasando viene muy condicionado por lo que pasaba al principio es decir es como una profecía autocumplida que va reforzando y en función de cómo hubieras hecho la primera definición hay un efecto claro en las siguientes eso pasa mucho bueno pues eso pasa también cuando tú analizas información y dices oye pues en este caso esta persona es más apta para ser contratada por la empresa ¿por qué? pues porque mira tiene esta formación ha estado en estos lugares y se parece a lo que estoy viendo que me está funcionando no hace falta que tú utilices el género por ejemplo el género queda implícito en muchas otras variables donde una parte de la variabilidad de esas variables la redundancia tiene que ver implícitamente con el género con lo cual no es necesario que tú digas esto es un hombre o esto es una mujer es que lo puedes deducir de forma implícita y esa cuestión pues se afecta a la hora de de condicionar cuál es tu recomendación para ofrecer o no ofrecer un puesto de trabajo a esa persona eso ha pasado muy recientemente con Amazon por ejemplo o sea no es una cuestión hipotética entonces tú tienes por una parte el sesgo que viene determinado por la razón de que históricamente esos han sido los perfiles que han funcionado o que se han incorporado a Amazon repites la historia te decía que eso es un nivel hay un nivel de fallo que es el nivel propio del algoritmo o un nivel digamos del comportamiento discriminatorio que es propio del algoritmo pero hay otro que es el propio del negocio y de las personas que hacen uso del algoritmo no de quien crea el algoritmo sino de quien lo usa por ejemplo en el marco del CRM de lo que es la gestión de relación con mis clientes donde la lógica es oye yo conozco a mi cliente cuanto más lo conozco más personalizo mi comunicación y mi propuesta de valor genera una relación más intensa el cliente por tanto va a ser más fiel y yo a la larga voy a obtener más valor de él o sea es un poco la lógica que hay detrás de este concepto bueno pues este concepto de alguna manera se prostituye cuando tú lo que dices es voy a analizar cuál es la probabilidad de que un cliente deje de serlo y cuando el cliente tenga la probabilidad de dejar de serlo menor es decir cuando sea más fiel pues entonces lo voy a tratar peor en el sentido de bueno le voy a aplicar unos precios superiores o no le voy a mejorar sus condiciones económicas o su precio pero si se la voy a mejorar a otros que son mucho menos fieles que llevan mucho menos tiempo conmigo pero sé que el precio es una palanca que para ellos es relevante y por tanto se la tengo que tocar con lo cual lo que estás haciendo es tienes un algoritmo que puede ser bueno o malo o neutro pero lo estás utilizando en este caso para de alguna forma tratar mejor a un colectivo menos leal a la compañía que a otro que lo es lo cual éticamente también es reprobable de hecho la prueba de que éticamente es reprobable es que tú no se lo dirías transparentemente a tus mejores clientes a los más leales porque tendrías buenas razones para esconderlo entonces hay esos dos niveles dentro del algoritmo uno es la parte de la creación cómo lo estoy desarrollando cómo lo entreno cuál es la lógica dentro que me va a asociar después ciertas decisiones y luego la otra es independientemente de lo que haya ahí de cómo sea el instrumento cómo sea la herramienta sea más o menos escala la herramienta que yo la puedo utilizar siendo una herramienta neutra de forma más o menos escala también luego desde el punto de vista de aplicación de negocio claro eso refleja en cierto modo también la ética subyacente en la empresa igual que toda la vida antes de haber inteligencia artificial y de aprovechar el dato siempre ha habido estos sesgos la cultura de la empresa en ciertas tomas de decisiones transpira a través de muchos poros y a lo mejor tampoco hay que tener tanto miedo a decisiones automatizadas toda vez que el como digo se parece que transpirara ese nivel ético y esa decisión de tratar a todo el mundo por igual de no discriminar etcétera a través de aquello que has aceptado como tu mecanismo de aprendizaje pero no lo sé hay una piedra de toque que es teórica esto es una especie de ejercicio teórico pero hay una forma de contrastar si lo que estás haciendo es ético o no es ético que sería imagínate que el resultado de un algoritmo que tú aplicas para definir un precio o para definir la decisión de contratar o no contratar a una persona imagínate que lo tuvieras suficientemente abierto para que una persona que está siendo pues ya te digo siendo uno de los elementos sobre los que ese algoritmo se aplica y tiene una capacidad de decisión pues es capaz de decir oye pues mira yo voy a modificar estas condiciones y quiero saber en estas condiciones que precio me estarías dando yo quiero saber si en lugar de haber estudiado aquí o allá se hubiera puesto que estudiaba en estos otros sitios que me estaría diciendo el sistema que me contratas o que no me contratas digo que tiene sus limitaciones es un ejercicio teórico porque bueno ya ves el algoritmo también tiene su cuestión de propiedad intelectual y hacer este tipo de planteamientos pues puede hacer que se destripe muy fácil y no se puede tener ese nivel de transparencia pero si más allá de la cuestión de la transparencia pensando en un uso realmente es el que es es saber si el algoritmo es correcto desde un punto de vista de un particular si tú tuvieras la capacidad de decir oye mira si no tengo nada que ocultar transparentemente utilízalo y ya está verás que hay situaciones en las que tienes ventaja y otras en las que le puedes tener desventaja pero no hay nada que ocultar eso sería la mejor problema de que el algoritmo es un algoritmo neutro es un algoritmo que está bien pero muchas veces pasa que no por una cuestión de la propia propiedad intelectual del algoritmo sino porque el algoritmo hace cosas que no son las más confesables del mundo pues no te puedes permitir hacer claro y hasta qué punto desde tu punto de vista has supuesto un lastre que haya que introducir estas salvaguardas de que bueno de permitirle a la gente entender la lógica de tener que explicarlo y sobre todo de tener que prestar un servicio similar pero gestionado manualmente a quien no está de acuerdo con la decisión automatizada entiendo que en muchos escenarios habrá supuesto tal impacto en costes en aquello que de repente ganabas con la automatización tener que por culpa de esto o gracias a esto tener que introducir el doble proceso ¿cuál ha sido tu experiencia en esto? bueno a ver hay sectores por ejemplo el sector de los o sea en el sector financiero todo lo que es la parte de medición de riesgos yo creo que es el mejor ejemplo de estar supeditado a la explicabilidad hay formas mucho más eficaces de medir el riesgo de una compañía o de un particular por una parte porque se pueden utilizar métodos más avanzados que son más difíciles de explicar por otra parte porque puedes hacer un enfoque más social o más relacional donde digas oye yo no analizo únicamente la foto de una empresa y su pasado y busco las similitudes con empresas que han podido ser default en el pasado que han podido tener una situación de impago o lo que sea sino que voy a analizar además pues cuál es la composición accionarial dónde estas personas o entidades que tienen representación accionarial en esta compañía la tienen también y por tanto vamos a ir buscando relaciones entre ellas o relaciones cliente proveedor o lo que fuera o sea se puede sofisticar el modelo mucho y la tasa de mejora a la hora de predecir cuándo va a haber un riesgo es muy alta o sea es muy buena sin embargo tienes la obligación de poder explicarlo tienes la obligación de tener que explicar qué es lo que estás haciendo pues porque efectivamente ahí puedes estar generando una situación de tratamiento desigual de tratamiento pues que sea injusto y por tanto pues los órganos supervisores necesitan saber qué es lo que hay ¿no? Entonces ¿eso ha limitado? Sí indudablemente sí y tiene un efecto económico sin duda también ¿no? lo que pasa que es cierto que da esa garantía o esa posibilidad de saber qué es lo que está pasando yo creo que también ahí a ese nivel incluso está habiendo bastante evolución a nivel técnico es decir ahora mismo del mismo modo que tenemos modelos más sofisticados que son cada vez más difíciles de explicar tenemos también modelos que también son sofisticados en sí pero que permiten para de alguna forma hacer mucho más explicables esos otros modelos ¿no? un caso muy conocido y muy muy frecuente es el de los sistemas de aprendizaje profundo ¿no? que son redes neuronales muy complejas con muchas capas con mucha interacción ¿no? es un sistema muy además es un sistema no lineal con lo cual tienes comportamientos muy complejos decir por qué un sistema a partir de esa red neuronal es capaz de diagnosticar una enfermedad u otra etcétera es tremendamente complicado pero se van desarrollando sistemas aplicados sobre ese tipo de modelos de análisis pues te empiezan a decir oye mira en estos casos hay una alta probabilidad de que el diagnóstico sea esto y se ve fundamentalmente este tipo de confluencia de factores ¿no? no va a ser perfecto porque si fuera perfecto utilizarías el sistema explicativo en lugar del otro pero es una aproximación razonablemente buena entonces bueno yo creo que también estamos teniendo una evolución interesante en todo lo que es la parte de explicabilidad Hay más factores ¿no? aparte de explicabilidad y si el estándar de oro porque a lo mejor pues igual que ha pasado en el ámbito legal como está pasando con todo no es un escenario binario sino que es gradual donde haya diferentes niveles y si pudiera establecerse alguna especie de benchmark o de que la gente rápidamente pueda entender pues como de no solo privacidades del diseño como de ético en todos sus diferentes pilares es un escenario de decisión automatizada y si entiendo que Etia puede tener un rol importante ahí en que haya un marco de trabajo muy sencillo de entender y que la gente pueda auditarlo con sencillez más allá de explicabilidad Sí de hecho es una de las cuestiones que queremos plantear es decir una vez que a nivel de lo que es la vigilancia algorítmica tú determinas lo que es pues eso transparencia explicabilidad por un lado definición o identificación medición de seis sesgos o no los hay y de qué intensidad toda la parte que comentábamos antes de poder editar de poder reproducir ¿no? Entonces todos esos son factores que pueden crear una especie de tarjeta de puntuación un scorecard ¿no? de cuál es la salud que tiene un determinado algoritmo eso lo podemos analizar también para los diferentes paquetes de algoritmos que hay dentro de una compañía con lo cual podemos tener un nivel de medición de diferentes perspectivas de calidad de cumplimiento ético de los algoritmos para los diferentes ámbitos de tu negocio y con eso crear una especie de métrica general de la corporación para decir pues en términos o a partir del análisis de todo lo que es tu batería de procesos con una base algorítmica una base de inteligencia artificial lo que identificamos es que en el ámbito de las operaciones pues tienes este nivel de cumplimiento en el ámbito del marketing tienes este otro en el ámbito comercial tienes este otro en el ámbito de las ventas tienes este otro y sí sería posible pues tener esa especie de cuadro de mandos de cumplimiento ético de las organizaciones no es algo que sea complicado hay infinitas formas de hacerlo algunas de estas pues tienen sentido común y son razonables otras muchas no y lo que estamos trabajando es en un modelo un modelo entre los diferentes que podría haber pero al menos que nos permita tener una capacidad de medir que sea consistente entre diferentes compañías en diferentes industrias y que sea consistente también a lo largo del tiempo es decir que yo pueda medir mi situación en términos de cumplimiento ético hoy y compararla a partir de la ejecución de determinadas medidas con las que puedo tener dentro de seis meses o un año Muy bien Vale también estaba pensando buscando alguna idea dentro de ese un piloto un formulario piloto en las mismas directrices de la Comisión Europea pues intentando dar ese checklist para que la gente se autoauditara un poquito por encima y como veo que es bastante precoz pero pensando en esto ¿en qué pasa con seguridad y ataques a la propia caja negra? ¿Qué ves ahí o qué experiencias has tenido en ese ámbito? ¿Te refieres a la cuestión de ciberseguridad? Sí puramente por ejemplo concretamente pues una de las preguntas en el checklist de la Comisión Europea dice ¿ha evaluado las posibles formas de ataque a las que puede ser vulnerable el sistema de inteligencia artificial? Un sistema de inteligencia artificial puede ser atacable de distintas perspectivas por un lado se puede hacer una reingeniería inversa del algoritmo de tal manera que puedas tener una bastante clara evidencia de cómo el algoritmo funciona eso está bien para poder auditarlo está muy bien está peor desde el punto de vista de que un tercero no autorizado pues pueda tener acceso a una propiedad intelectual que no es suya tienes la parte positiva y la parte tiene la parte negativa luego la relación entre inteligencia artificial y ciberseguridad pues la estamos viendo con mucha frecuencia en el sentido de cómo hacer que los sistemas que monitorizan el comportamiento de una red compleja de una red informática compleja con sus diferentes hubs con sus diferentes servidores con sus enrutamientos etcétera cómo a través de diferentes sistemas de monitorización detectar cuándo se producen patrones en esas redes que sean patrones anómalos es otra línea de trabajo que es bastante bastante relevante todo lo que es la parte de las operaciones de IT las operaciones tecnológicas y cómo identificar casos casos especiales cuando hablamos de quizá no es tanto ciberseguridad pero cuando hablamos desde la perspectiva también de la ética y la inteligencia artificial hay otro elemento no sé si me estoy yendo a otra cuestión pero bueno si es así me lo dices y ya está pero hay otra cuestión que a mí nos preocupa mucho y que va más allá de los algoritmos que es la la propia capacidad que tenemos ahora mismo de unir dos grandes dos grandes superpoderes uno es el de poder entender conocer de forma personalizada a los individuos a ver qué les motiva a partir de su actividad pues no sé pues en redes sociales o bueno en diferentes en diferentes ámbitos y por otra ser capaces de generar de forma automática contenido ya son dos son dos elementos muy importantes porque si yo sé qué es lo que a una persona la motiva o qué es lo que una persona la condiciona emocionalmente aquí la parte emocional es muy importante y por otra parte sé una vez que tengo esa información cómo crear contenido que impacte justamente ahí y además puedo hacer píldoras de contenido que están creadas prácticamente a nivel masivamente personalizado uno a uno etcétera tengo un instrumento de manipulación masiva y ese es un punto también que es muy importante que es el tema este cuando hablamos de las fake news y todo ese tipo de cuestiones más allá de la anécdota de que tú eres capaz de reproducir los movimientos la voz y los gestos y la apariencia de una persona cualquiera y cada vez más es difícil de identificar si es un fake o no lo es es que tenemos sistemas que a partir de dos o tres o cuatro conceptos básicos son capaces de generar un texto perfectamente comprensible y con una información y estructura muy razonable de forma totalmente automática entonces la capacidad de conocer a las personas individualmente de manera masiva con la capacidad de generar contenidos individuales para cada uno de ellos pues eso es una es un es un grave un grave riesgo también y es otra de las líneas en las que en las que también ponemos ponemos bastante foco y previsiblemente será una de las líneas importantes no este año estamos más en la parte de vigilancia algorítmica pero en los años sucesivos será una de las líneas importantes José Luis por terminar un par de lecturas que pudieras recomendarnos relacionadas con esto o no pues mira hay un par de ellas hay un hay un libro que es el libro de cabecera cuando hablamos de vigilancia algorítmica que es el de armas de destrucción matemática que es de math destruction weapons que está escrito por Cassio Neal es una matemática que ha pasado una gran parte de su vida profesional trabajando en algoritmos de trading y bueno es un análisis muy sencillo muy orientado a personas sin una base técnica una base matemática pero explica muy bien como el poder de los algoritmos es muy grande y cada vez mayor tanto desde cuestiones banales como en cuestiones que pueden afectar a nuestro futuro a nuestra salud etcétera es muy relevante especialmente en Estados Unidos donde es un es un país donde la utilización de los de los baremos de los benchmarks y a partir de ahí de los algoritmos para tomar decisiones en relación a los méritos a las promociones etcétera pues es muy importante creo que es una lectura muy interesante y luego de forma de forma más más general hay pues en en Montreal hay instituto de ética de Montreal que donde se es un think tank muy potente donde hay pues hay pensadores muy relevantes en el ámbito de la ciencia y de la tecnología creo que también es un lugar un lugar interesante creo que Canadá está siendo impulsor muy muy fuerte de todas las cuestiones relacionadas con ética con una perspectiva además quizá más más práctica que la que se está haciendo en Europa que es más pues eso muchos grupos de expertos pero quizá un poco más alto nivel y les falta el satélite que decía al principio y creo que y creo que estos dos son buenos recursos o buenas fuentes para poder ir introduciéndose en estos temas gracias por venir muy bien Sergio un placer hasta aquí hemos llegado hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com incluyendo los links artículos o libros mencionados y otra información relevante también puedes seguirnos en ninkedin si te apetece privacycloud españa en castellano o privacycloud sin más en inglés en twitter también por supuesto y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas gracias y hasta la próxima que te apetece para que te apetece